¡Ay, güey! ¿Cómo se llama la tienda? Hay puras cosas de las fridas, dale. ¡Qué bonitas! ¡De las fridas! ¡Ay, güey! ¡Qué bonitas! ¡Y si no le darás caer en el tribunal! ¡Qué bonitas! ¡Muchas! ¡Incluso! ¡Qué bonitas! ¡No más si no le darás. ¡No meHay, güey! ¡Con mucho le darás caer en el tribunal! ¡Gracias!